¡Gracias! El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tengas parte en la resurrección Música Música Al cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Música Música Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Música Gócense hermanos Alaben a Cristo Y preparen su vida Para el encuentro con Cristo nuestro Salvador Música Muchas gracias mis amados hermanos Por el apoyo que han tenido Música Para Tony Sauceda el grupo Misioneros Oren a favor de nuestro hermano Elías Ares en las baterías Pablo Cruz en el bass Y Barón Mesa en el acordeón Y Tony Sauceda en el bajo sexto Los vica Señor con nosotros Música Al cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Música Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Música Música Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Música Aleluya Y todavía no me rajo Adelante Música Tú Satanás bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo que digo es con valor Sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancia Él no conoce derrota Por eso a Cristo le voy Nunca de los nuncas Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Demostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y de nuestro su todo Levántate hermano Y sigue adelante Que Cristo vive y reina para siempre Tú Satanás bien lo sabes Que en las buenas Que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo que digo es con valor Sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancia Él no conoce derrota Por eso a Cristo le voy Nunca de los nuncas Podrá un pobre diablo Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Demostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y de nuestro su todo Nunca de los nuncas Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Demostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y de nuestro su todo Alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Cambio el número De los redimidos, todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi 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 Señor Juan vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Todos alababan al Señor Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Me dicen que hay una bella ciudad Allí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Allí quiero ir y tú Jesús las mansiones nos fue a preparar Allí quiero ir y tú A donde la muerte no puede llegar Allí quiero ir y tú De perlas las puertas, el mar de cristal Allí quiero ir y tú Es Cristo la luz del país celestial Allí quiero ir y tú Allí los que moran jamás morirán Allí quiero ir y tú En donde terminan con gotas de afán Allí quiero ir Música Y cuando navegue la nave de sión Allí quiero ir y tú Andarse a la vela para esa mansión Allí quiero ir y tú Y cuando coronen a Cristo también Allí quiero ir y tú Y cuando coronen a Cristo también Allí quiero ir y tú 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 Música Hay quien ve de mis pisadas En la sombra y en la luz Por las sendas escarpadas Pelará por mi Jesús Música Por los valles, por los montes No me lleva su bondad No me lleva su bondad Música 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 Hay quien vele mis pisadas Y mi senda trazarán A las hélicas moradas Es Jesús quien me guiará Cristo con su mano herida Protección me puede dar Cuando cruzó de la vida El inquieto y fiero mal Música En su amor hay eficacia Él es un amigo fiel Hayo en él verdad y gracia Suyo soy y mío es él Música Hay quien vele mis pisadas Y mi senda trazarán A las hélicas moradas El Jesús quien me guiará Música Cristo con su mano herida Protección me puede dar Cuando cruzó de la vida Cuando cruzó de la vida El inquieto y fiero mal Música Hay quien vele mis pisadas Y mi senda trazarán A las hélicas moradas A las hélicas moradas Es Jesús quien me guiará Música Hay quien vigile Aleluya Cristo dijo yo voy a estar con vosotros Todos los días hasta el fin Así de que no se preocupe Mi hermano porque tenemos Alguien que está Velando por nosotros Aleluya El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Claro que sí Hay un defensor Aleluya El ángel de Jehová Que acampa alrededor nuestro Para cuidarnos Para defendernos Y que siempre tengamos Esa paz Ese gozo En nuestro corazón Esa felicidad Que no se termina Cuando estamos Bien tomados De la mano del Señor Disfrute este siguiente mensaje Titulado La felicidad Música 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 Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Por su amor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Por su amor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Y tu amigo ¿Por qué y tu tiempo Por qué no cantas Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Por su amor Demos gracias Por su amor Demos gracias Por su amor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Y su amigo, ¿por qué no cantas Las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Y su amigo, ¿por qué no cantas Las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu amigo, ¿por qué no cantas Las alabanzas a Cristo el Salvador? En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Si en verdad eres salvo, di amén Si en verdad eres salvo, di amén Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, di amén Amén, 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 amén Resuene nuestra voz Los fieles digan amén Y bendigan el nombre de Dios Amén, 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 amén Ha llegado la gran salvación Alabemos un gozo eterno y un grito del alma Que saca un amén Amén En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Si en verdad eres salvo, di amén Amén Si en verdad eres salvo, di amén Amén Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida Si en verdad eres salvo, di amén Amén Amén, 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 amén Resuene nuestra voz Los fieles digan amén Y bendigan el nombre de Dios Amén, amén, amén Ha llegado la gran salvación Alabemos un gozo eterno y un grito del alma Que salga un amén 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 Deseo más desfeliz tu cumpleaños De pleno gozo llene Dios tu corazón Que sientas en tu ser completa dicha Y así poder vivir en santación Del cielo te vendrán las bendiciones Y las caricias del eterno salvador De gracia colmarán todos tus días Que seas feliz toda la vida Es mi oración Tu vez sigue adelante Viendo a Cristo Con todo ahínco Alegría Y bendición Para que cuando Él venga Te encuentre listo Y así poder vivir en santación No dejes de anunciar el Evangelio Confiando en Dios Que Él te dará su galardón De gracia colmará Todos tus días Que seas feliz toda la vida Es mi oración Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para todos nuestros hermanos Que hoy están cumpliendo años Aleluya Gozese mi amado Tu vez sigue adelante Tu vez sigue adelante Viendo a Cristo Con todo ahínco Con todo ahínco Alegría Y bendición Para que cuando Él venga Te encuentre listo Te encuentre listo Y así poder vivir en santación No dejes de anunciar el Evangelio Confiando en Dios Que Él te dará su galardón De gracia colmará Todos tus días Que seas feliz toda la vida Es mi oración Claro que sí Aleluya Que seas feliz toda la vida Aleluya Y que te dejes guiar Por el pastor de pastores Aleluya El pastor de los pastores Aleluya Está con nosotros Y Él te guiará A toda verdad Y a toda justicia Y reciba este siguiente mensaje Mi amado hermano Y sígase gozando Juntamente con nosotros Aleluya Este mensaje Lleva por título Mi buen pastor Aleluya Aleluya Gozase mi amado Juviló su estrella Se oía De un varón Que milagros hacía A los hombres Convencía Que poder Que Dios Tenía Todo el mundo A Él Salía Al enfermo Iba sanando A los muertos Resucitando No habrá Hombre Como este Mi Jesús El Santo De Dios Cerca de una ciudad A la entrada Un varón Ciego Mentiraba Cuando oyó Que ahí Pasaba Un señor Disque sanaba El clamor Con toda El alma Mi Jesús Le consoló Fue Su vista Restauró No habrá Hombre Como este Mi Jesús El Santo De Dios Música 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 Cerca de una ciudad A la entrada Un varón Ciego Mentiraba Cuando oyó Que ahí Pasaba Un señor Dizque sanaba El clamor Con toda El alma Mi Jesús Le consoló Fue su vista Restauró No habrá Hombre Como este Mi Jesús El Santo De Dios Música Música Angustiada Una madre lloraba Pues los restos de su hijo llevaba El vivir Ya no Deseaba Muerto Había El que ella Amaba Ana y Jesús Llegaba Cuando el ferectro llegó A que el ser se incorporó No habrá Hombre Como este Mi Jesús El Santo De Dios Aleluya 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 El Hijo de Dios Enviado al mundo Para hacer prodigios y milagros Para buscar y salvar todo lo que estaba perdido La Biblia nos dice y nos enseña el capítulo 24 verso 14 Aleluya Que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Y a través de este penúltimo mensaje nos despedimos de todos ustedes dando honra y gloria a quien la merece a Jesucristo nuestro Salvador El fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo Salmo ¡Muja! Música ¿En qué consiste la felicidad? No en tener riqueza ¿En qué consiste la felicidad? No en sabiduría ¿En qué consiste la felicidad? No en tener poder La felicidad, la felicidad, la felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad, la felicidad, la felicidad Consiste en amar a Cristo Música Música Hay muchos creyentes que a Cristo aceptaron Y de su pasado no se acuerdan más Y es que ya encontraron lo que han anhelado Es solo llena de felicidad La felicidad, la felicidad, la felicidad La felicidad consiste en amar a Cristo La felicidad, la felicidad, la felicidad Consiste en amar a Cristo Música Y podrás vencer Y podrás vencer Y llegar a tener Lo que en tu vida necesitas más La felicidad, la felicidad, la felicidad La felicidad, la felicidad La felicidad, la felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad, la felicidad La felicidad consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad consiste solamente en amar a Cristo Que paz tan grande Dios nos da Y que gozo y que alegría Y mayormente, aleluya, cuando cumplimos años en el Señor Aquí en este día hay personas que están festejando sus cumpleaños Y queremos dedicarles este hermoso mensaje Es un grande privilegio para nosotros Poderles, aleluya, dar esta felicitación a través de este hermoso mensaje Que lleva por título, cumpleaños Feliz cumpleaños para todos los que hoy están cumpliendo años en este servicio especial Matrimonio Con su primer milagro honro Por eso el matrimonio Es una ley de Dios Porque forma una vida Con las vidas de dos Por eso el matrimonio Se une con quien tú amas Porque forman un alma Porque son dos almas Matrimonio La ley divina Ley divina del creador Eres fuerte Y tu fuerza es el amor Y en el Señor Que han sido las barreras Que arrancamos tu religión Y en pureza representas A la iglesia Del Señor Por eso el matrimonio es una ley de Dios Porque forma una vida con las vidas de dos Por eso el matrimonio se une con quien tú amas Porque forma una vida con las vidas de dos almas Aleluya, matrimonio para esas parejas que ya están pensando en esto Aleluya, queremos que se siga gozando en esta hora Aleluya, que siga disfrutando de nuestro ministerio musical Y pues quiero decirle que están muy contentos porque Aleluya, a nuestra vida el Señor llegó en el año 1974 Aleluya, y ese día ha sido un día inolvidable Cuando Cristo entró a nuestro corazón Transformándolos, dando una nueva vida A nuestro corazón, un nuevo cambio Aleluya, lo hemos disfrutado por muchos años Y no se nos ha olvidado este día tan glorioso Cuando Cristo transformó nuestro corazón Este canto lleva por título Aquel día, disfrútelo, alabe y glorifique el nombre del Señor Me amas Me amas Sí, me amas Porque una y otra vez Señor, tú me interrogas Tu armoniosa voz Como signo de ave Tú sabes que te amo Señor, tú bien lo sabes Y estando más amarga tu pregunta Y estando más amarga tu insistencia Tal toque ese señor que mi conciencia Un negro velo Mi traición apunta Música Me amas Me amas Si me amas Tu sangre redentora Todas mis culpas Todas mis culpas Y estando más amarga tu insistencia Y estando más amarga tu insistencia Yo tengo un pastor sublime Que me guía por senda de paz Que me guía por senda de paz Su brazo gentil redime Del pecado al más mil pecador Mi buen pastor Mi buen pastor Con tu amor Con tu amor me sostendrá Mi buen pastor Nada mi alma temerá Aunque en valla de sombra De muerte esté Sé conmigo Y seguro estaré Perdiendo una oveja un día Perdida De su trono a la tierra De su trono a la tierra bajo Hallándola ya perdida Por salvarla su vida entregó Mi buen pastor Mi buen pastor Tu callado me guiará Mi buen pastor Con su amor me sostendrá Mi buen pastor Mi buen pastor Mi buen pastor Nada mi alma temerá Aunque en valla de sombra De muerte esté Sé conmigo Y seguro estaré Claro que sí Estaremos seguros con Cristo Aleluya Ahora Aleluya Este siguiente mensaje Para que se siga gozando rápidamente Aleluya Este mensaje Lleva por título Sabe Dios Aleluya Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más Y más Y más Y más Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más Y más Y más Y más Oh Señor Quiero que arda hoy mi ser Como la zarza Quiero arder con tu poder Ardiendo en fuego En nuevas lenguas Quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor Quiero que arda hoy mi ser Como la zarza Quiero arder con tu poder Ardiendo en fuego Ardiendo en fuego Mi alma está Ardiendo en fuego Mi alma está Gloriosa llama Me limpiará Aleluya Mi alma ardiendo está Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más Y más Y más Que no se acabe el gozo Que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más Y más Y más Oh Señor Quiero que arda hoy mi ser Como la zarza Quiero arder con tu poder De nuevas lenguas Quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero cantarte y adorarte en verdad Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor Quiero que arda hoy mi ser Como la zarza Quiero arder con tu poder Ardiendo en fuego Mi alma está Ardiendo en fuego Mi alma está Gloriosa llama Me limpiará Aleluya Mi alma ardiendo está En la luz Amor Mi alma está En la luz Cuéntame Quiero hablarte de mi buen Jesús Quien mi vida toda transformó Mis pecados todos elborrió Y mi alma redimió Hay un canto nuevo en mi ser Porque Cristo me salvó Ahora tanto aleluya A mi Salvador Es la estrella del amanecer Es la roca de la eternidad Es el agua viva que mi ser Quiere beber El camino de la salvación Es la puerta de la eternidad Es el hirio de los valles Y mi amigo fiel Es la estrella del amanecer Es la estrella del amanecer La puerta de la eternidad Es el agua viva que mi ser Quiere beber El camino de la salvación Es la puerta de la eternidad Es el hirio de los valles Es la estrella del amanecer Y mi amigo fiel Ahora canto aleluya A mi salvador Ahora canto aleluya A mi salvador Quiero hablarte de mi buen Jesús A eso hemos venido Mi amigo, mi hermano Aleluya Para hablarte de este Cristo de poder Que cambie Que transforma la vida Del ser humano Sabemos que en este mundo Hay mucha angustia En muchas personas Hay mucho dolor Mucha tristeza Aleluya Porque están caminando Por los caminos Equivocados Pero si logras cruzar Mi amigo Este valle de problemas Este valle de luchas De dificultades Podrás estar un día En la eternidad Hermano Que buscas de Cristo Quiero recordarte Que Dios es amor Si muestras Que tienes prejuicios Murmuro Y envidia Tú no tienes temor Tú tienes que amar A tu hermano Y darle la mano Si es que amas a Dios Recuerda que claro Te ha dicho Si no amas tu hermano No amas a Dios Recuerda que claro Te ha dicho Si no amas tu hermano No amas a Dios Sabe Dios Si a ese ser A quien ahora Desprecias Puso Dios Para darle a tu vida Una prueba Si así es Dios Si mi Dios Así es mi Dios Si mi Dios No amas tu hermano Si no amas tu hermano No amas tu hermano No olvides nunca al desluchado Ni al desamparado Dejerte en piedad Sin ella no mires al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará Sin ella no mires al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará Salve Dios Si a ese será Quien ahora desprecia Puso Dios Para darle a tu vida una prueba Si así es Dios Si mi Dios Así es Jehová Si mi Dios Claro que si mi Dios grande y poderoso Nunca nunca dejaré de alabarte Por eso digo a través de este hermoso mensaje Nunca Dios mío Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré O sigue adelante O sigue adelante 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 En la luz del Señor Si llegaremos al cielo Caminando con Cristo Caminando en la luz del Señor O sigue adelante 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 En la luz del Señor Si llegaremos al cielo Caminando con Cristo Caminando en la luz del Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré O sigue adelante 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 En la luz del Señor Si llegaremos al cielo Caminando con Cristo Caminando en la luz del Señor O sigue adelante 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 En la luz del Señor Si llegaremos al cielo Caminando con Cristo Caminando en la luz del Señor Solo Dios Hace al hombre feliz Solo Dios Hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre feliz Solo Dios Hace al hombre feliz Solo Dios Hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre feliz Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama Que te ama así con tierno amor Que te ama, que te ama Su nombre es Jesús Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que me ama Tú tienes un amigo que te ama Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama Que te ama así con tierno amor Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Su nombre es Jesús Soy feliz Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Bueno, bueno, probando sonido, amados hermanos, Dios los bendiga en esta hora. Esperamos que estos mensajes que vamos a estar entonando para la gloria del Señor le traigan palabras de aliento a su vida espiritual. Es nuestro más grande anhelo y nuestro más grande deseo. Reciban estos mensajes y que traigan mucha bendición a su vida. Hay un texto en la palabra del Señor que dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la presencia se miente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavías. Soy misionero del Evangelio. Soy misionero del Evangelio, porque yo vivo y mi testimonio doy, que Jesucristo su vida dio, en el madero por salvar al pecador. Voy por el mundo, voy predicando, que el Jesucristo se encuentra a salvación, que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, así lo digo. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Voy por el mundo, voy predicando, que el Jesucristo se encuentra a salvación, que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, así lo dijo. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Voy por el mundo, voy predicando, que el Jesucristo se encuentra a salvación, que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, así lo dijo. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. El apóstol Pablo, también le digo, es potencia de salud. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Queremos decirte, Alejo, que si cruzas este valle de problemas Tendrás la victoria en Cristo Jesús Si cruzas este valle tenebroso Sin luz en tu camino y fatigado Si nadie a tu amor ha respondido No temas que el Señor está contigo Jesús es viva, fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida Que trajo cual paloma desde el cielo El bálsamo de paz al alma herida Trae al Señor cuidados y quebrancos Y ve a Él con toda tu impureza Limpio te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Escucha el amoroso llamamiento De Cristo inocentísimo cordero Que vino a redimirnos con su sangre Muriendo escarnecido en el madero Trae al Señor cuidados y quebrancos Si ven a Él con toda tu impureza Limpio te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Claro que sí, aleluya En Cristo hay amor puro, divino y santo Mis amados hermanos Por eso es que muchos jovencitos Ya están por ahí pensando en el matrimonio Para esto han solicitado este hermoso mensaje Para unas parejas que muy pronto Se unirán en matrimonio Y dedicamos este canto para ustedes Este mensaje, matrimonio Yo quiero andar las que es de oro con Jesús, yo quiero andar las calles de oro con Jesús, venceré. Porque él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, porque él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús Yo quiero andar las calles de oro con Jesús Venceré porque él está conmigo Venceré porque conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Venceré porque él está conmigo Venceré porque conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de él Cristo está junto a mí y me guarda con poder Y me guarda con poder Y me guarda con poder Cristo está junto a mí y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor, auméntame la fe Señor, auméntame la fe Señor, auméntame la fe Sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo Tú lo puedes hacer Señor, auméntame la fe Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de él Cristo está junto a mí y me guarda con poder Y me guarda con poder Y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor, auméntame la fe Sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo Tú lo puedes hacer Señor, auméntame la fe Sí, auméntame la fe Oh, mi Cristo Tú lo puedes hacer Cómo te grabarte Tú lo puedes haz Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias mis amados hermanos por el apoyo que han tenido Huelen todos mis cantos, los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón Bríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección Bríndete a Cristo